Hola amigos, ¿qué tal? Veréis, he decidido hacer este vídeo no en directo, no hacer este comunicado en directo porque la verdad, a mí las cosas serias prefiero hacerlas con calma y bien que de manera así precipitada y en directo y tal He decidido cerrar el Commodore 64 Club definitivamente, para siempre porque las circunstancias me han sobrepasado, he mordido más de lo que podía tragar me he visto de verdad sobresaturado de todo y la verdad he decidido cerrar, he decidido echarle el cerrojo a esto y dejarlo así ahora ya para siempre, ahora que estamos arriba para que, no sé, para qué vivir un periodo de decadencia cuando puedes evitar he decidido cerrar el Commodore 64 Club, como digo, para siempre no vamos a volver, no va a haber más cosas de Commodore 64 Club nunca más más que nada porque tengo otro proyecto en mente tengo otro proyecto en mente que es abrir el Club Astran voy a abrir el Club Astran porque he visto la luz he visto la luz, he olido el pan tostado he visto esa paleta de colores fuerte, como debe de ser una paleta de colores he visto, como digo, esos colores de pan tostado que me han dejado obnubilado me han dejado totalmente absorto por supuesto no lo he visto, voy a abrir el Club Astran, pero sin tener un Astran de verdad voy a jugar desde el emulador, como debe de ser para eso, para observar bien el pixelaco, el color fuerte y sobre todo el color pan tostado y sobre todo, por supuesto, lo que me ha terminado a mí de conquistar es el Last Ninja Gitano, por supuesto el Last Ninja Gitano con la paleta de Astran es lo que me ha terminado a mí de convencer de decir, mira, yo estoy perdiendo el tiempo sacando cosas de Commodore por mucho que haya sido el ordenador de mi infancia y de mi adolescencia y de toda la vida yo tengo que pasarme al Astran me puede el pan tostado y me puede la paleta fuerte así que a partir de ahora, pues eso Club Astran esperad nuestras próximas novedades, ¿de acuerdo? venga, hasta otra